San Martín Texmelucan, ciudad con vocación industrial y comercial, donde convergen los caminos que llevan a las principales ciudades del país. San Martín Texmelucan, tierra de oportunidades que hoy también busca su vocación turística. Contamos con bellezas arquitectónicas que impresionan a la vista. Existen en Texmelucan riquezas de un valor incalculable. La historia de nuestros antepasados espera para darse a conocer al mundo. Nuestras raíces viven cada día en las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. Las manos del artesano se llenan de colores y de formas en los talleres. Nuestra gastronomía cautiva. San Martín Texmelucan nos ofrece sus riquezas culturales, artesanales, su gastronomía y tradiciones. Nos toca trabajar juntos para hacer de nuestro municipio el lugar que todos quieran visitar y conocer. ERR. ERR. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.